Y vamos a cocinar unas habitas con morcilla. Está dicho, dicho y hecho. Mirad, la montaña de las habas, estas las tenemos que desgranar. Y esas habas las vamos a cocinar con un poquito de ajo, una cebolla, dos o tres dientes de ajo, una cebolla picadita. Le vamos a poner dos o tres hojitas de menta, esta es la clave. Un poquito de vino blanco. Dos patatas. Y la morcilla de burros que tengo aquí. Lo primero que vamos a hacer es pelar las patatas y ponerlas a cocer. Las patatas, mirad, hacemos así en trozos, trozos hermosos. 15 minutos estarán cocidas las patatas. Nos va a hacer falta las patatas y un poquito de caldo que tenemos en esas patatas. Ahora, en esta cazuela vamos a poner la base, dos dientes de ajo y la cebolla picadita que se vayan pochando. Tres dientes de ajo. Bueno, el ajo ya doradito. La cebolla que voy con ella. Así. Vamos a poner la cebolla picadita con el ajo. Pizca de sal. Bueno, mirad, la cebolla pochada. Le voy a dar un poquito más de fuerza. Ahí. Ahí estoy. Al cinco. Aquí ahora vamos a poner un poquito de harina repartida. Así. Una cucharadita de harina repartida. Tres hojas de menta. Una. Están lavadas, ¿eh? Dos. Y tres. Bueno, va. Copita de vino blanco. Una copa, no una copa grande, una copa pequeña de vino blanco. Así. Ahí. Y aquí vamos a poner las habitas que hemos pelado. Que hemos desgranado. Las habitas a la cazuela. Bien. Bien. Cacillo. Un poquito del caldo que tenemos aquí. Bueno, del agua que hemos cocido las patatas, ¿eh? Mirad. Para que se cocinan las habas. Se van a cocinar, ya os diré, pero yo creo que en unos 10-12 minutos tendrán que estar cocidas. Porque son muy tiernitas. Dejarme que se me cocinen las habitas. Tenemos aquí las patatas listas. Y luego en el último momento, añadirle las patatas y freír la morcilla. Le voy a bajar un poquito el fuego. Las tengo ya. 10 minutos han estado las habitas tiernas. Entonces ahora, lo único que tenemos que hacer es añadirle las patatitas. ¿Veis? Ya cocidas. Y a mí solo me queda freír la morcilla. Y para freír la morcilla, encendemos. El fuego. Ponemos un poquito de aceite virgen extra o un aceite suave de oliva. Quitamos la piel a la morcilla. Un corte así. Y así. Le quitamos, ¿veis? Cortamos en ronchas no muy gruesas. No muy gruesas. Bueno, mirad, ¿eh? Lo de la morcilla. Otra cosa que le va muy bien a esta morcilla son los pimientos rojos. O los verdes también. Esto fritito. Yo dos de estos. En un coscorrito así de pan. Con un pimiento verde, un pimiento rojo asadito. Dos morcillas de estas y que el pan que haga criss-criss. Un bocadillo de volverte loco. Bueno, las habitas en el sitio. Bien. Ahora, las patatitas. Vamos a ver. Por ejemplo, una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Y ahora nos falta la morcillita frita. Que la vamos a colocar... Yo creo que así. Y así, en este caso. Eso sería una ración bien presentada. Y así, en este caso.